A raíz de la propuesta hecha por el Consejo Nacional de Producción a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de llevarse a cabo un plan de inversión para apoyar a pequeños y medianos productores nacionales de arroz y frijol, el mismo fue aprobado en la sesión de junta directiva de esa institución. Dicho acuerdo establece la compra y entrega de insumos como apoyo al mediano y pequeño productor frijolero en la zona Huétal Norte, Chorotega y La Brunca, y al pequeño productor arrocero de la zona Huétal Norte, Chorotega, Brunca, Atlántica y Pacífico Central, ante la emergencia nacional de COVID-19 2020-2021, designándose al Ministerio de Agricultura y Ganadería como unidad ejecutora. Este proyecto tiene un costo de 1.200 millones de colones aproximadamente, el cual contempla un total de 243.800 kilogramos de semilla de arroz y 115.325 kilogramos de frijol. Además, se agregará un paquete de insumos necesarios para el proceso productivo en beneficio directo de 2.708 productores de todas las regiones previamente mencionadas. De acuerdo con Rojis Bermúdez, presidente ejecutivo del CNP, los recursos que se están destinando a la reactivación de los pequeños y medianos productores tienen su importancia desde varias aristas, inicialmente en el apoyo al sector productivo que se ha visto afectado ante la llegada de la pandemia, y seguidamente entendiendo que los mercados internacionales están sufriendo variaciones en precios a la alza. Con esta acción aseguran un mayor crecimiento en la producción de los granos básicos.